Hola, estamos en Depósito de Libros, el podcast del Centro de Estudios Públicos, y tenemos hoy día con nosotros a Benjamín Ugalde, que es el autor de un extraordinario libro, su traductor y autor de la introducción a las notas, Gorgias, el elogio de Elena, que publicó este 2023, Ediciones, Democracia y Libertad. Benjamín es doctor en filosofía por la Universidad de Chile y profesor de la misma universidad. Hola, Benjamín, ¿cómo estás? Hola, Joaquín, muy bien, bien, ¿y tú? Muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a ti por estar aquí con nosotros, y vamos a hablar un poco sobre este libro, sobre la traducción, sobre su introducción que tú hiciste, que es muy persuasiva como tú lo presentas, porque se trata de un mundo, de un personaje, Gorgias, el autor, que ha tenido un poco mala prensa históricamente, ¿cierto? Porque ha habido como un mundo que surgió, ¿cierto? Con Sócrates, con Platón, que, por así decirlo, tuvo una hegemonía histórica, que dejó esto como atrás, ¿cierto? Supuestamente. Entonces hay toda una historia paralela en torno a lo que tú estás aquí mostrando sobre este mundo antiguo. Benjamín es profesor de filosofía antiguo en la Universidad de Chile. Benjamín, para empezar, digamos, y para que la gente entienda, ¿qué son los sofistas y qué tienen que ver con los presocráticos? Bueno, mira, los sofistas son unos autores que están ubicados, digámoslo así, entre la filosofía presocrática, lo que comúnmente se conoce como filosofía presocrática, y la filosofía clásica de Platón y Aristóteles. Pero eso ya presenta algunas dificultades, porque en el fondo su denominación es propia de Platón, pero también antes de la comedia griega, en particular Aristófanes, Éupolis, son quienes mencionan a los sofistas, y tuvieron un problema. Históricamente ellos fueron entendidos desde la comedia como profesores. De hecho, por ejemplo, en las nubes de Aristófanes, Sócrates es parte de este grupo de los sofistas, de hecho es el máximo representante de los sofistas en las nubes de Aristófanes. Pero fueron, en el fondo, satirizados por ser estos nuevos profesores que venían a disputar, por decirlo así, con la educación tradicional y aristocrática, la paideia griega. Y Aristófanes y Éupolis los veían con malos ojos, porque en el fondo podían representar una alteración del orden tradicional. Y hay que decir que Aristófanes no se cree la tesis de que Sócrates es distinto. Claro, y ahí viene la segunda parte del asunto que es la más importante de todas, y es la recepción de Platón. Platón es un poquito después de la comedia, de Aristófanes en particular, y esto hace que Platón fundamente filosóficamente por qué los sofistas serían distintos. Y ese juicio de Platón es el juicio que históricamente heredamos y sancionó, digámoslo así, la reputación de los sofistas a lo largo de la tradición de la filosofía occidental. Sin embargo, no es hace poco que hubo una reincorporación, digámoslo así, de los sofistas a la historia de la filosofía. Digo, no hace poco, porque fue Hegel, a comienzos del siglo XIX, que introdujo nuevamente a los sofistas en la historia de la filosofía para articular su concepción dialéctica de la historia. Pensando en tres momentos, en el momento de la filosofía de los físicos griegos, en primer lugar, Heráclito, Parménides, Tales, etcétera. Luego vendrían los sofistas para Hegel y, finalmente, Platón y Aristóteles. Ahí se forma la tríada, digamos, la dialéctica hegeliana. Y él introduce nuevamente a los sofistas a la historia de la filosofía, no con un juicio demasiado positivo, la verdad, pero sí genera el gesto de los sofistas ya no están excluidos, ya no son estos charlatanes, digámoslo así, que solo se preocupan por la argumentación y por la retórica, sino que juegan un rol filosófico importante en la configuración del pensamiento griego. O sea, que no son unos entrometidos, sino que son un paso inevitable que tenía que tener la filosofía. Exacto, eso es muy en la lógica de la dialéctica hegeliana, son un momento necesario para la construcción de lo que va a ser el pensamiento posterior de Platón y Aristóteles. Y, en particular, a través de Sócrates, que es el maestro de Platón y Platón después del maestro de Platón. ¿Y qué planteaban los sofistas, así como en términos generales? ¿Qué planteaban? Que era tan escandaloso. Lo que pasa es que, sí, bueno, los sofistas no son una escuela. De hecho, la denominación ya tiene dificultades, ¿no es cierto? Porque es una palabra que está en el lenguaje común griego, sofista, pero se aplica para un amplio espectro, digamoslo así, de intelectuales que se dedican a los distintos saberes. Se le aplicó, por ejemplo, alguna vez a Pitágoras, alguna vez a Solón, incluso desde el ámbito de la política. Y la palabra sofista, en realidad, no tiene una connotación peyorativa propiamente tal en el lenguaje griego, sino que significa alguien que es un profesional de la sabiduría, literalmente. Entonces, estos profesionales de la sabiduría se desarrollaron, sobre todo, en el ámbito de la educación particular, una educación que podríamos llamar privada, porque cobraban justamente por lo que enseñaban, y enseñaban en particular la retórica, pero también acompañada de una serie de teorías filosóficas. No solo una cuestión formal o técnica, la retórica, sino que llena de cierto contenido. Eso es lo que hace Gorgias en el elogio de Helena, es incorporar una teoría de las palabras, una teoría del lenguaje. Entonces, pero ellos no formaron una escuela, sino que se relacionaron entre sí y llegaron todos, de manera muy importante, a la Atenas de Pericles, a la Atenas clásica, digamos, siglo V a.C., siendo ellos no atenienses. Por lo tanto, eran extranjeros que llegaban a formar a las juventudes atenienses. ¿Y por qué? Porque la Atenas de Pericles es la representación cúspida, digámoslo así, de la polis griega, del modelo político de la polis griega que se configura en torno al ágora, en torno a la asamblea y en torno a los tribunales de justicia, es decir, la configuración antigua de la democracia griega, la democracia ateniense en particular. Esos estamentos demandaban de ciertas habilidades discursivas que los ciudadanos que no estaban ligados a la aristocracia no tenían cómo suplir, porque no habían recibido una educación, una pavideia tradicional. Entonces, estos sofistas venían a suplir esa falencia de una clase de comerciantes que se habían enriquecido paulatinamente y que empezaron a disputar el poder político con, digámoslo así, la aristocracia. Y entonces, en casa de ellos en particular, los ricos como Clinias, por ejemplo, un comerciante, allí llegaban los sofistas a, digamos, desarrollar su tarea educativa. Pero esa función, que es muy, digámoslo así, específica y es una de las que Platón critica más, este hecho de que cobraran por sus clases, no está en contraposición con su observación y su estudio del pensamiento. Es decir, no pierden ellos esta profundidad filosófica por el hecho de estar en la vida práctica enseñando retórica y enseñando cuestiones que después los ciudadanos van a aplicar, digámoslo así, en el ámbito de los tribunales o de la asamblea. Oye, pero más allá de que hayan cobrado por enseñar, ¿qué es de cierto en eso que eran como unos mercenarios de los argumentos, digamos, que es como una acusación que también pesa sobre ellos? ¿Es parte de la caricatura? Bueno, es parte de los argumentos que Platón esgrime y ahí tiene dos caras ese argumento. Por una parte, los sofistas al cobrar célebremente se estableció, digamos, esta reputación de que cobraban mucho, cobran bastante por transmitir su saber y por lo tanto quedó una mala impresión desde ciertos sectores aristocráticos, digámoslo así, que veían en esto una falsa transmisión de la aretés, de la virtud, de la excelencia, porque la excelencia, una de las cuestiones es cómo puede transmitirse. En ese ámbito tradicional no es muy claro qué se puede hacer. Esto es algo que Platón discute en sus diálogos. Y justamente a partir de esa concepción y esta es la otra cara del asunto, Platón concibe el conocimiento como lo más sagrado en posesión del ser humano porque el conocimiento se da en el alma, se da en la psigé. Y por lo tanto, dado esa concepción del conocimiento, de esa sacralidad del conocimiento, considera a los sofistas como unos autores que venden este saber. Y eso a Platón le choca muchísimo y por eso se queda enquistada en la tradición esta idea de que son comerciantes. Pero es una afirmación que tiene completamente que ver con la concepción que Platón tiene del conocimiento. Es subsidiaria de esa concepción del conocimiento esta idea porque en realidad un Protágoras, un Gorgias, sería muy peyorativo usar esa expresión hoy en día cuando conocemos toda la historia del pensamiento filosófico que hay detrás de estos autores. El hecho de que cobraran no, digámoslo así, no obnubila todo el paisaje, no debería, todo el paisaje de su pensamiento quiero decir. Oye, Benjamín, ¿y quién fue Gorgias? Porque nosotros tenemos también un diálogo de Platón Gorgias, ¿cierto? Sí. Pero, ¿qué podemos decir del personaje histórico Gorgias y qué autor de este elogio? Claro, bueno, matizando un poco lo que veníamos conversando, precisamente Platón escribe un diálogo al que titula con el nombre de Gorgias, ¿no? Es decir, le da el nombre de este sofista. De hecho, prácticamente en todos los diálogos de Platón, que son cerca de 30, depende de cómo se los considera algunos apócrifos u otros no, prácticamente no hay diálogo en donde no aparezca alguna referencia a algún sofista. Y hay muchísimos diálogos en donde los sofistas son personajes principales. Gorgias es uno de estos, ¿no? Pero Gorgias también escribió por su cuenta muchos otros textos, ¿no? De Gorgias no se sabe mucho, la verdad, tenemos algunas referencias, las referencias biográficas más importantes, la mayor parte de las veces están siempre en Diógenes Laercio, ¿no? Casi para todos los autores clásicos. Que es como el chismógrafo, digamos, de los clásicos. Claro, son las vitae de Diógenes Laercio, que son las vidas de los filósofos, los ilustres, ¿no? Uno de los datos interesantes, por ejemplo, es que Gorgias vivió más de 100 años, lo que para la época es bastante notable, ¿no? Y hay varias fuentes que testiguan esa larga vejez, pero Gorgias fue un discípulo, ¿ya? Seguramente, seguramente de Empédocles, no, digamos, hay algunos testimonios que indican que él fue discípulo de Empédocles, ¿ya? Tenía, provenía de la isla de Sicilia, ¿ya? Que había sido colonizada por los griegos, ¿no? Los griegos tenían colonias a lo largo de todo el Mediterráneo, básicamente, y fue, digamos, sofista, profesor de oratoria, profesor de retórica, político, se le atribuyen algunas acciones de ese orden, filósofo, también, ¿no? Porque en ese momento, también, recordemos, no hay una clara distinción entre las funciones del saber como las tenemos hoy, ¿no? Así que era una suerte de sabio, ¿no? Una suerte de profesional del saber. ¿Y qué tiene que ver en todo esto la distinción entre los físis y nomos? Ya, ese es un buen punto porque dentro de la argumentación clásica griega, y con esto me refiero tanto a Platón, Aristóteles, como a los sofistas, pensamos que están en un momento muy próximo en el tiempo, los sofistas son un poco antes, comenzó a aparecer esta distinción entre lo que es por naturaleza y lo que es por convención o ley, nomos, ¿no? Lo que es por naturaleza, el concepto de naturaleza había sido un concepto que los físicos, justamente la fisis, ¿no? los físicos, como lo llama Aristóteles, ya habían introducido que refiere a la cuestión de la naturaleza de las cosas, ¿no? Es decir, ¿qué son las cosas? La pregunta por qué son las cosas, que es la pregunta clásica en el fondo de la filosofía, tenía que ver con la cuestión de la naturaleza de las cosas. Pero el problema surge cuando hay cosas que no son productos de la naturaleza, sino que son productos de la tecne, que son productos del arte humano, es decir, son producción humana. ¿Qué son las cosas naturales? A eso nos preguntamos, diríamos hoy seguramente las ciencias naturales. ¿Qué son las cosas que son producto de los seres humanos? Por ejemplo, las leyes, las convenciones. Entonces, ahí se produce este problema de lo que es por convención o por ley, nomos, y usan la palabra nomos, nomoi, que es la forma en que se describe lo que es por convención. Y entonces, los sofistas determinaron que había una clara diferencia entre lo que es por naturaleza a lo que es por convención. Y, en ese sentido, utilizaron esta distinción conceptual para argumentar por qué ciertas costumbres y ciertas normas y ciertas leyes tenían un carácter convencional. Algunos de ellos usaron este argumento para mostrar la debilidad de esas convenciones, ¿ya? Es decir, estas convenciones no tienen un sustento natural. Y otros de ellos argumentaron en favor de esas convenciones porque el sustrato natural no bastaría sino que es necesaria la producción. Por ejemplo, no basta con que vivamos en una caverna, es mejor vivir en una casa. La casa es un producto humano, no hay casas en la naturaleza, digamoslo así. Entonces, algunos sofistas argumentaron en favor de los elementos convencionales señalando que son un necesario complemento y otros, en cambio, argumentaron en contra como señalando, digámoslo así, la mera situación de convencionalidad y la carencia de un sustrato natural de esas convenciones. Entonces, eso es muy interesante porque hay argumentación a favor y en contra y esto se replica después en la historia del pensamiento muchas veces. Lo que quería preguntar ahora es sobre, bueno, cómo esto influye en lo que vamos a hablar ahora que es el elogio propiamente tal que Gorgias hace de Elena porque es un elogio en algún sentido de las fuerzas que actúan sobre Elena. Cuéntanos un poco digamos de qué trata el texto en ese sentido, digamos. Claro, mira, el elogio es una pieza retórica que Gorgias escribe como demostración del arte retórico. Es lo que se conoce digamos como un escrito epidíctico. y lo que hace Gorgias es tomar un tema célebre es seguramente el tema más célebre en la cultura griega que es el rapto de Elena y la guerra de Troya porque el rapto de Elena produce la guerra de Troya. La movilización de todos estos tipos a ir a buscarla digamos que es inmensa son como dice Homero como campos de trigo que se mueven a través de los mares a buscar arena. Miles de naves. Claro, a buscar arena. Claro, es el mito fundacional de lo que se conoce como el pan-elenismo griego porque los griegos no eran un país digamos en ese momento no eran muchos reinos polis independientes cada una de sí compartían tradiciones lengua creencias pero este mito fundacional es muy importante porque la guerra de Troya une a los aqueos como los llama Homero a los griegos por eso se habla del pan-elenismo tan importante para la fundación de la conciencia griega y por lo tanto al tomar ese mito Gorgias se va al tema central de la cultura griega y es que durante siglos se pensó que Elena había sido causante de la guerra es decir que algunos llegaban a decir que no había sido raptada sino que se había ido por voluntad propia por lo tanto había toda una tradición negativa en torno al nombre de Elena Elena era usada como un nombre que significaba destrucción que significaba guerra penurias y Gorgias dice mire en realidad Elena no es responsable de la guerra de Troya y argumenta en este elogio en este breve texto por qué Elena no es responsable de la guerra de Troya y entonces hace todo un desarrollo argumentativo muy muy cuidado cada palabra está muy cuidada en el texto para argumentar por qué Elena no es responsable de la guerra de Troya y entonces el argumento central como tú bien mencionabas pasa por la cuestión de la fuerza es decir hay circunstancias que afectan la acción humana a tal punto que impide el ejercicio de la voluntad ese es el argumento de fondo y a esas a esas cuestiones que impiden la voluntad son estas fuerzas oye disculpa bueno entre ellas hay una cosa muy impresionante que dice que bueno quizás va a ser spoiler para la gente que lo quiere leer pero hay que decirlo en esta conversación digamos que esta idea de la fuerza que tienen las palabras o sea que las palabras pueden llegar a ser tan poderosas tan persuasivas que se vuelven como irresistibles explícanos un poco eso porque también tiene mucho que ver con lo que supuestamente son los sofistas cierto o no claro justamente por eso este texto es muy muy interesante porque de alguna manera es un es un testimonio digamos de la sofística de qué es ser un sofista y de qué es lo que ocupa al sofista que es fundamentalmente la palabra el lenguaje entonces la fuerza la fuerza más incontrarrestable para los griegos sabemos son los dioses los dioses son las fuerzas más incontrarrestables no es posible cierto por mucho que Helena no quiera irse a Troya si los dioses la fuerzan no tiene otra alternativa en cuyo caso Helena no puede ser responsable de la guerra ese es como el primer argumento ese es el primer argumento son cuatro básicamente hay cuatro argumentos está el argumento de los dioses y si los dioses así lo quisieron cierto y la fortuna la tije la fortuna así lo quiso Helena no pudo haber alterado esa situación luego tenemos la fuerza y la violencia misma porque también la figura del rapto si hay un rapto si Helena fue raptada por Alejandro o París como también se lo denomina el hijo del rey de Troya de Príamo si fue raptada por la fuerza bueno Helena no puede no pudo haber hecho que la situación hubiese sido de otra forma ella simplemente fue oprimida y raptada por la violencia en cuyo caso tampoco es responsable bueno el cuarto me voy a saltar el tercero porque el cuarto argumento de de Gorgias es que pudo haber sido también el amor y esto tal vez a nosotros no nos hace mucho sentido pero en la tradición griega el amor es un dios ¿no? el amor es una divinidad el amor es más fuerte el amor es una es una fuerza ¿no? es una fuerza incontrarrestable ¿no? Eros Afrodita son fuerzas que nos impiden nos nublan la mente y por lo tanto y además son dioses propiamente tal por lo tanto si un dios como el amor causó una fuerza incontrarrestable sobre Helena el amor en el fondo de Alejandro ella tampoco pudo haber sido responsable ahora los griegos decían eso también pero uno ve por ejemplo cuando Clitemnestra la hermana de Helena como personaje en algunas obras de Eurípides habla de que Helena era una bataclana que produjo todo esto y que repercutió en la destrucción de su hogar entonces quiere decir que por un lado también pensaban que los hermanos se podían resistir porque por algo ella la llamó una bataclana que se pudo resistir entonces bueno Jorge dice que no que eventualmente no se pudo haber resistido ese problema ese problema es muy interesante porque es una cuestión que atraviesa toda la cultura griega que es cómo va apareciendo la conciencia del individuo que tiene una voluntad eso es algo que aparece paulatina y progresivamente en la cultura griega en la primera tragedia no hay prácticamente voluntad exacto pero ya después al final con Eurípides aparece la voluntad y somos responsables de nuestras acciones en el fondo a un nivel y que llega a ser casi desagradable entonces eso es muy importante porque da cuenta del progreso intelectual de la cultura griega y es una cuestión muy problemática que atravesa todo el pensamiento griego entonces es cierto que en el caso de Gorgias él extrema un poco el argumento del amor para decir en realidad no pudo haber sido responsable Elena porque el amor siendo un dios la forzó pero el argumento más interesante es el tercero que yo me había saltado es el que me gusta ese es el argumento que yo denomino también propiamente gorgiano ¿por qué? porque Gorgias señala que es el logos la palabra un poderoso potentado o soberano ¿no? un gran potentado traduzco yo acá y hay distintas traducciones posibles es un gran potentado porque es capaz de mover y de forzar a las personas de tal manera en donde quedan presas de las palabras y el argumento gorgiano es que el logos es tan poderoso que si fue la palabra la que persuadió a Elena ese acto de persuasión produce una fuerza tan grande que Elena no pudo haber actuado de otra forma claramente hay un juicio ahí digámoslo así hiperbólico ¿no? por parte de Gorgias porque puede parecer a oídos modernos tal vez algo muy rebuscado pero para los oídos antiguos seguramente sonaba mucho más convincente porque la persuasión fíjate tú también es una divinidad para los griegos peizos ¿no? la persuasión es decir es una fuerza que nos arrastra a hacer cosas que no queremos hacer esa es la prueba máxima de la fuerza de la persuasión ¿no? y esa persuasión se produce ¿cómo? a través de la palabra y la palabra no tiene cuerpo es un cuerpo invisible la palabra es capaz de persuadirte a tal punto de acometer las acciones incluso más atroces hay un misterio que tiene la palabra ¿cierto? que porque cuando uno la o sea ese argumento pareciera ser como muy a mí me hace sentido pero la gente parece que tiene que ver como con el prestigio de quien la dice porque no sé típicamente la gente que es muy mentirosa que uno que tiene fama de mentirosa uno como que como que se convierten en ruidos las palabras como que uno no escucha mucho pero la gente que tiene fama de ser muy muy honesta muy veraz como se dice antiguamente como que uno atienda las palabras y como que uno les pone atención y esas palabras tienen peso hay algo no me acuerdo si Gorgias dice algo de eso pero puede tener que ver con eso con que en el fondo si hay una deidad que está detrás seguramente esa persona que es el que dice esas palabras está acompañado de la deidad cuando las dice y además hay otra cosa ¿hasta qué punto Gorgias mismo se está aquí defendiendo él también con este tipo de argumentos sobre la palabra como el gran discursiante claro claro es cierto hay una cierta justificación de su quehacer o sea Gorgias está intentando mostrar que es posible adquirir ciertas habilidades retóricas y discursivas que nos van a permitir persuadir y naturalmente que esto está enfocado directamente en el desarrollo político griego me estoy pensando sobre todo en la institución de la asamblea la eclesía en donde hay libertad de palabra y seguridad y también en los tribunales donde cada ciudadano se defiende a sí mismo y por lo tanto es muy importante que el ciudadano tenga la capacidad argumentativa y retórica de poder llevar adelante un discurso entonces es naturalmente que hay una justificación de su propio quehacer en cuanto educador y profesor de esto pero va más allá porque hay otras obras de Gorgias en donde él también sigue desarrollando esta idea en particular en un texto que se llama El tratado sobre lo que no es o sobre la naturaleza tiene ese subtítulo que es un texto muy especial en donde también Gorgias argumenta en favor de la palabra pero es cierto que la palabra depende mucho de quien provenga pero justamente en el contexto de la polis griega piensa tú cuando estas nuevas clases comerciantes van ascendiendo ellos no tienen la reputación que tiene la oligarquía y la aristocracia entonces ellos requieren de un saber que les dé reputación y la retórica y el arte de la palabra la persuasión les permite suplir eso que por su imagen ellos no tienen porque no provienen de una familia aristocrática claro quieren ser nuevos potentados algo así en el sentido de como la palabra es un gran potentado exacto y es muy importante para el desarrollo de la democracia griega porque en el fondo eso permite el contrapeso de de una oligarquía o de una aristocracia que que tenía digamos así todas las toda la herencia de la paideia y de la cultura entonces estas nuevas clases suplen esas falencias con la educación y esa es la historia de la democracia griega bueno y también un poco la historia de occidente en general bueno exacto ahí están las bases las bases griegas y greco-romanas digamos así de la cultura occidental claro porque el factor educativo es finalmente el que va como va como promoviendo exacto a las personas en la sociedad occidental yo creo que no sé yo no hablo más que occidental porque no sé como en otras partes pero pareciera ser que es algo que casi como que tiende a ocurrir oye y Benjamín para ir terminando ¿cuál fue la historia de este de este de este texto porque uno siempre cuando cuando revisa la historia de ciertos textos griegos antiguos uno siempre se entera de que hubo muchos otros que se perdieron y se entera muchas veces de algunos títulos que hubo de algunas obras ¿cierto? y se sabe que hubo muchas que se perdieron tragedias griegas y conservamos solamente algunas digamos y también de otras obras de grandes filósofos entonces la pregunta muchas veces es porque sobrevivieron estas y estas otras no hubo casualidad en esto hubo humanos que tenían simpatía por este texto entonces los preservaron los cuidaron más que otros entonces hay una cantidad de conjeturas sobre esto ¿qué se sabe sobre esto? sobre este texto bueno ahí está toda la disciplina de la filología yo no soy filólogo pero por mi especialidad que es la filosofía antigua me he tenido que dedicar muchísimo al asunto pero mira la historia de los textos es maravillosa es una cosa realmente increíble uno no se imagina las peripecias que han pasado los textos en el caso del elogio de Elena es muy interesante porque es una de las pocas piezas de los sofistas que tenemos íntegra el resto de los textos son todos textos fragmentarios al igual que de todo el resto de la filosofía anterior a Platón de esa filosofía anterior a Platón solo hay fragmentos con los sofistas pasa lo mismo también solo hay fragmentos de hecho están contenidos en la misma obra de los fragmentos de los presocáticos de Diels en el caso del elogio de Elena se conservó seguramente por el tema porque trata de la cuestión fundacional del pan helenismo griego el mito de Elena y porque una pieza breve completa en sí misma y sumamente interesante yo creo que eso ayudó a que se conservara se copiara ya se copiara porque recuerda que ninguno de estos textos ni ninguno de los fragmentos que poseemos los poseemos porque estén en piedra o en algún papiro no conservamos las copias de las copias de las copias de las copias etcétera de hecho las copias que conservamos del elogio de Elena las dos más antiguas son las dos copias que conservamos del elogio de Elena son dos manuscritos que datan del siglo XIII y del siglo XV después de Cristo que es recién digamos que es recién digamos que ha pasado menos tiempo entre el XIII después de Cristo a hoy que es lo que pasó desde que Gorgias lo escribió y se copió ese texto entonces eso te marca la distancia en el tiempo y esas son las únicas dos copias son los únicos dos códices que conservamos de este elogio de Elena que digámoslo así milagrosamente gracias a esos dos códices tenemos el elogio de Elena hoy esta pieza retórica de Gorgias que es excepcional oye Benjamín te agradezco muchísimo esta conversación creo que están todos muy invitados a leer este texto y a leer la introducción y la traducción que hizo Benjamín y te agradecemos mucho haber estado con nosotros hoy día en Depósito de Libros al contrario muchas gracias a ti Joaquín y al CEP por la invitación gracias